PODFEST 14 ¡BODCAST! ¡AGETINA! ¡BODCAST! ¡BODCAST! Bueno, bienvenidos al primer bloque de estos nuevos episodios de Argentina PODCASTERA Y tenemos con nosotros a la sabiduría y a la valentía de la prensa gamer PODCASTERA Tenemos con nosotros a gente que fue precursora, que nos va a contar yo por qué Si es que lo saben, ¿no? O lo van a descubrir hoy por ahí ¿Le vas a contar por qué? ¿Puede ser? Tenemos a la gente de Expresso News y a la gente de Checkpoint ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Por favor aplausos! Yo, nada mejor que este momento para pedirles con sus voces que yo estoy... Cerremos los ojos y escuchemos, cerremos los ojos y escuchemos Yo no voy a decir con quién, pero he tenido fantasías homoeróticas Yo sé con quién, yo sé con quién, no lo voy a decir ¿Con cuál de todas sus voces? No importa, no me hables así Uy, ya saltó la ficha Me parece que te ves, chaval Vos tampoco me hables No hables ninguno No hables ninguno Preséntense, por favor Por favor, aquí hacia allá Ahí está, en orden Nombre y podcast Muy bien, Maximiliano Carrión, Spreadshot News ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué vos? Sebastián... Un aplauso Un aplauso eso, aplauso Sebastián Cthulhu Arranca más vueltas Cthulhu El Cthulhu Cthulhu del Checkpoint El mejor apellido del universo Totalmente, totalmente Mucha referencia a Cthulhu, ¿no? Clarísima Exactamente Mi llamada y todas las veces Que me han gastado con eso ¿Cómo te van a gastar con una apellida así? Al contrario Es veneración pura Sí, es gastada y un poco sí Veneración, pero Yo lo tomo como gastada siempre Cthulhu Es como el Cthulhu El Cthulhu chiquito Claro Yo soy Nicolás Viegas Palermo De Spreadshot News Otra barra sabia Otra barra sabia Muchas gracias Y yo soy Diego de Carlos De Checkpoint Por favor Grande Aplausos sostenidos Sabió ya ¿Cómo cambian la voz Cuando están enfrente a un micrófono? Porque hasta recién no lo reconocía Pero ahora empiezan a hablar Y es como que me suben a una cosa así Un calor interno, ¿no? Un calor, la cosita acá de Panigasi Eso es muy profesional La edad, ¿no? Ya perfecto Yo quisiera arrancar con Planteando un poco Los podcasts Ya que tenemos una mesa gamer Los podcasts en el universo Qué casualidad Justo los dos son Podcast gamers Es como si lo hubiésemos pensado Como si lo hubiéramos pensado En un hecho propósito No puedo creer Me gustaría charlar un poco de esto Del crecimiento que hubo En los últimos años Y más que nada En este último año De la producción En los podcasts gamers Y cómo fue creciendo esto En cuanto a la opinión De la prensa gamer en sí Y cómo piensan ustedes Que esto puede incidir en la prensa En cómo se desarrolla la misma Cómo llegaron al podcast De videojuegos Me gustaría saber eso Qué pregunta complicada Gracias Cómo llegamos Te referís a cómo empezamos A hacer esto Sí, cómo se te ocurrió Grabar un podcast De videojuegos Con esta orientación Mirá, en nuestro caso Empezamos en el 2010, ¿no? 2010 Pero la idea tal vez Es 2009 Claro Nosotros, bueno La mayoría Sacando Vanina Nos conocimos en el trabajo Trabajamos todos juntos En una empresa de videojuegos En Gameloft Y, claro Era un grupo De 20 freaks Almorzando juntos Todos los días Era inevitable Que se arme Polémicas Quilombo Que a mí me gusta este juego A mí me gusta el otro A mí no me gusta Sonic Etcétera Ya arrancamos con una polémica No sale vivo de acá Me parece No sale vivo de acá Me parece Tienenle con lo que sea Bueno, cuestión que Estábamos Era cuestión de todos los días Y yo con Con Fer Espina Que era Que, bueno Fue uno de los fundadores De esto Que dejó el programa Hace un tiempo Pero Lo armó conmigo Y me dijo O sea Siempre decíamos Che, esto acá Metemos una cámara Y tenemos Polémica en el fichín Y empezamos a joder con eso Que polémica en el escumbar Que la cámara no da Porque no damos para la cámara Que se yo Y yo justo Eso es lo que pensás vos, perdón No, no Créeme que no Es así Ya lo compramos Un día me compré un iPod Y descubrí la palabra podcast O sea, acá como comentaba el amigo El surgimiento de los podcasts En mi caso fue Comprándome un iPod Y descubrí que había una opción Que sea podcast Y dije ¿Qué será esto? Metí a buscar Encontré podcast gallegos De videojuegos Y le dije a Fer Le digo Che, esta es la que va Vamos a hacerlo en serio Y bueno Fer vino y me dijo Bueno, yo creo que esté Guille y Seba Que queda muy divertido Escucharlos a ellos hablar Juntos y chocar Yo me encargaba De la parte del audio Él se encargaba un poco Del contenido Y al segundo programa Vino Diego Que era el que tenía Una voz un poco más Agradable a la oreja Y empezó a Empezó haciendo las artísticas De lo que eran Los separadores Y cuando Fer se fue Al cuarto programa Él tomó la aposta De la conducción Y es lo que El formato que tenemos hoy Mucho más adelante Entró Vanina Y por el equipo Es este El mismo Se forman así Y por el lado De Expression News ¿Cómo llegan también? Porque tienen Un formato particular También ustedes De grabar Sí Nosotros en realidad Hace mucho Habíamos tenido Otro podcast Sobre cómo descubrí Los podcasts Yo en particular Creo que empecé Con Invisible Walls En Game Trailers Y de ahí Conocí Epic Waterlux Y Maxi y yo Los escuchábamos Y fue cuando Yo estaba recopado Maxi estaba trabajando No en una Trabajando Estaba digamos Trabajando Aportando Hablar al mic Estaba aportando En Sí Estaba hablando Para el culo Perdón Estaba aportando En una página De reviews Y notas de juegos Y yo le dije Quiero acoparme Esa movida Me interesa Y me metí Con una review Del Monkey Island Special Edition Y ellos tenían un podcast Que no sé Si querés contar algo En particular Sobre eso Originalmente El podcast De esa página Había nacido Como tres chabones Que se sentaban Alrededor de un micrófono A hablarle Y uno de ellos tres Lo editaba Después Uno de esos tres No lo pudo editar más Porque Tenía una vida También Y yo aparecí Medio como Una suerte De salvataje Improvisado Que yo en mi casa Por las mías Me dedicaba A pelotudear Con editores de audio Y demás Entonces dije Capaz le puedo dar una mano A partir de ese momento Me metí yo A editar el podcast La página terminó Cerró Clausuró Se fue Y dos Tres años después Hace dos años En 2011 Fue esto ya O 2012 2011 El año del Witcher 2 Bueno Ahí está El año del Witcher 2 Las referencias ¿Hubo año ese año? Sí Estuvo todo En las tierras lejanas Fue el año del Dark Souls También Grandes Grandes momentos Bueno No nos empecemos a cargar Acá Con los videojuegos No bueno La cuestión es que A partir de ese momento Le hablé a Nico Le dije Che ¿Te acordabas cuando hacíamos Lola? Que se yo Dice Sí la verdad Está ocupado Sí y le dije ¿Te parece si nos ponemos a grabar Y sale? Bueno listo dale Y la cuestión fue esa Abrimos un día un Skype Buscamos un programa Para grabar la llamada de Skype Y nos pusimos a Skypear Durante una hora y media Y así nació el podcast Primero igual hicimos un documento Con infinitos nombres Porque teníamos que saber el nombre Antes de empezar Sí por supuesto Y están todos los nombres anotados Todavía los usamos para secciones Y cosas Cuando sale Ya la gente quiere saber Un nombre que no quedó De Expressions News El peor de todos El peor no sé El peor de todos ¿Cómo? Fuel Tank Pero era para una sección Pero bueno No es malo Era para secciones De hecho Originalmente Nos íbamos a llamar Nos íbamos a llamar Power Up Claro Y ya estaba Pero Power Up Ya existía Que era la banda Power Up De hecho Existía en otro lado Y existía en otro lado también Es verdad Creo Expressions News Tiene mucho Power Bueno El tema era Bueno Nos gusta la idea del Power Up Pero como que Screw Attack Ya estaba tomando también Entonces fue como Che loco ¿Cuál es el segundo mejor Power Up De un videojuego? Es el Power Up Que está en todos los putos juegos Y es la posta Ya fue De una Y News porque Reportábamos noticias Además de discutirlas Y fue Vamos los pibes Excelente Excelente Me parece muy bien Yo quería preguntarles también Cómo Ustedes consumían Podcasts antes Nacionales Porque a nosotros Nos fue pasando Que empezamos a consumir Podcasts de otros países No sé decir Porcas todavía Porcas Porcas Si Pocats Pocats Si ustedes consumían Bueno eso nos pasaba Que consumíamos Podcasts de otros países Hasta que empezamos a descubrir Que acá había más podcast Boludo Y podíamos consumirlos Ingresamos Se nos abrió La ventana Podcastera Con el Universo gamer De podcast Que no solo son muchos Sino que Por lo que nosotros Se conocen bastante Entonces De las amiguitos De Rayos Católicos Que nos recomendaban Asper El podcast Y del podcast Los mencionaban A ustedes dos A Checkpoint A Sprecho Y escuchándose ustedes No sé Saltamos a Prestar Y así fuimos como Enganchando uno Atrás del otro Y un poco Todo esto arrancó ahí Cuando vimos que era Un montón Que en realidad A mí me pasó así Que yo escuchaba Escuchaba tres o cuatro Podcasts de España Porque justamente No encontraba ninguno acá Y había programas muy buenos Que me gustaban mucho Pero estaba esa barrera Idiomática De que Hay chistes Que entendían solamente ellos Que seguramente ellos Nuestros chistes Tampoco lo van a entender Y una Una de las movidas Que pensamos Era eso Bueno Hagamos un podcast En el idioma Que manejamos todos Y a raíz de Bueno De que un día Asper nos contacta Para Que se ve que nos descubrieron Para invitarnos Nosotros descubrimos Que insistí a Asper Y ahí empezamos a descubrir Un montón de otros más Y hoy te das cuenta Que está lleno También creo que hay una Hay como un auge Del podcast acá O sea Hace cuatro años No se conocía la palabra Hoy En la radio Hacen notas Sobre qué es el podcast Nosotros cuando estábamos En el anterior Que bueno Se llamaba Goploc No sé si alguna vez Lo vieron Pero estuvimos en una EVA Una vez En un puestito Y todo Porque el capo de Goploc Era medio Medio trans O algo así Y armó una movida ahí Contanos un poquito más De Goploc Acá está la gente De la FIP Afuera No sé No sé Pero teníamos un spot Que era mejor Que el de Irrompibles Cuando nuestra página Era Nuestra página Era Kualqui Y teníamos un spot Mejor en la EVA Y fue como Bueno ponele Nosotros tipo No entendíamos una chota Pero genial ¿Se puede decir chota? Se puede decir chota Perfecto Para todas sus variantes Ay me dio vergüenza Si pija Pero no Hay que grabar siempre así Porque no hay forma De detenerlo Y es curioso Que estábamos ahí Grabando en vivo Ahí en la EVA Y de golpe Nos cruzamos Con la gente de Asped Y los conocimos ahí Y muchos años después Nos acordamos Que los habíamos conocido Cuando los volvimos a conocer Y fue como What? Digo ¿A ustedes eran? ¿A ustedes eran? Está actual Y fue como muy loco Encima creo que nosotros No teníamos tanta barba En ese momento Entonces no nos reconocieron No era una cantidad Considerablemente menor De barba Entonces Es que si te afectas Yo te cruzo en la calle No te conozco No te afectas Te cago a piñas No te preocupes La barba no se va No se toca Pero digamos En esa época Se mancha pero no se toca En esa época Escuchábamos nada más De afuera Y Asped fue el primero Que conocimos Que existía Cada parte de nosotros Y tampoco es que decíamos Ah somos el único Pero era como No registrábamos Que había Quizás uno lo hacía O sale al podcast Como diciendo Che estoy haciendo algo Que no hace nadie Y que nadie publica nada Pero de golpe Te empezás a cruzar Y claro No era eso solo La realidad también Es un poco Que cuando te metes Es como que Al entrar en ese mundo Inconscientemente Empezás a ver El rebote De lo que vos haces Del otro lado Y por ahí Los empezás a buscar También Porque dice No puede ser Que sea el único No puede ser Que seamos dos enfermos Que se sientan Adelante de una computadora Hablarle una hora y media A un aparato Con una persona Del otro lado Entonces decís No Alguien más tiene que haber No podemos ser los únicos Y ahí es como Un medio Te pones a buscar Y en realidad Nosotros Llegó Guillo De Asped Vino medio de casualidad Estábamos en un evento De lanzamiento De no me acuerdo Que juego Y nos dijo Ustedes son los chicos De Persia de News ¿No? Sí Ponele ¿Cómo? Sí Hola Yo Y nos invitó Al programa Y a partir de ahí Yo por lo menos Conocí a los chicos De Checkpoint A pesar de que Nico Me los había mencionado Un par de veces Los conocíamos oficialmente Ahí Y a partir de ahí También empecé a conocer Varios programas más Yo creo que hay Una movida De hace ya Un par de años largos Que bueno Los distintos podcasts Van invitando A sus pares Y bueno Así se va difundiendo Creo que es Es lo que va ¿No? Porque uno Tal vez con una Pequeña parte De una sección En otro podcast Puede saber De lo que trata Se interesa Le interesa La gente que está La opinión que tiene O sea Tratar de mostrar un poco Mínimamente Su producto En otro lado Para difundirlo Y te vas copando Incluso con Podcast de otro rubro También No solo de videojuegos Y nosotros Este año Justo Tuvimos Varios invitados Y tratamos de hacer eso ¿No? De difundir un poco Y bueno La verdad que Terminamos Saliendo del programa Súper contentos Y bueno Aportando nuestro Granito de arena Para que se difunda Me parece que el formato También tiene algo particular Que es que Es algo que se habla Muy mucho Y por ahí Es una frase hecha Pero yo creo que O sea Técnicamente es real Que No existe la competencia En el formato podcast O sea Para mí El podcast es A la radio Lo que Netflix es al cable Ponele O sea Vos Consumir lo que querés Cuando vos querés Y si yo Si ponele A vos te gusta Lo que yo hago Y de golpe Yo te digo Che escuchá No vas a dejar De escuchar a mí Porque no es que Estamos los dos A la misma hora Al mismo día Y pasó el tiempo Y no me viste nunca más O sea Vos podés cargarte Tu dispositivo Con 20 podcasts Y por ahí El programa que te gusta Lo escuchaste Tres semanas después Que salió Porque tuviste el tiempo En ese momento Pero está ahí Y Y eso me parece Que construye mucho Porque Sin ir más lejos Hace un ratito Ustedes nos Nos contaron Todo lo que ustedes hacen Para difundir Su Su producto Y había cosas Que yo no estaba enterado Y digo Bueno está buenísimo O sea No es que el tipo Se está guardando el secreto De cómo ser famoso O sea Está diciendo Che yo de esta forma Muestro lo que hago yo Si te sirve Metele que está buenísimo Y eso creo que Está siendo el auge Que hay hoy En los podcasts Que es Que se está potenciando A nivel independiente Entre todos Como si fuera un enorme Multimedio Y que el que no se mete En esa Se está quedando Afuera solo Incluso Si tal cual Es como que hay Una ayuda Transversal Entre los podcasts Claro Eso es lo que se notó Mucho en los podcasts Gamer Más en particular De la coparticipación Entre distintos podcasts Como lo están haciendo Que yo ahora Ustedes O en su momento Hizo Aspe Esa Invitar a alguien De otro podcast Que mucho no se veía En otros lados Y Por ejemplo En podcasts españoles O podcasts de otros lados Eso prácticamente No existe Es Son los cinco personas Amigos cinco personas siempre Y está muy bueno Que se haga eso Y eso también Lo que dio pie a Argentina Pocastela Es que les sigo a los dos Porque si yo te invito En mi programa Estoy mostrando Lo que vos haces Pero a la vez Tus oyentes Que te siguen Van a querer A ver que dijo Este pibe En lo de Checkpoint Y si le gustó Lo que estamos haciendo nosotros Te van a seguir Y si no te siguen Es porque no le gustó No porque Por otra cosa Si no por una cuestión De competencia Que es una Es una forma de pensar La competencia Que no tiene nada que ver Con el rubro Ni de internet Ni Exacto Acá nadie se pone Una camiseta de nada Somos todos mismos Vos tenés una camiseta puesta No te voy a decir nada Demasiado Marisa y negra No podés decir nada Pero bueno Pero está porque termina Para acá Pero es que nadie se pone Tiene la camiseta puesta Del La camiseta espiritual Exactamente Vos sin Nico Aguante Yo quiero ahora Ir un poco Al Al formato De cada uno De los programas Que son bastante diferentes Uno del otro Que Era una de las razones Por la cual Queríamos juntarlos también Era Evaluar Ok Son Marcadamente diferentes Los dos programas El tema de El resultado final O como terminó La identidad Que terminó Cada programa ¿Algo que pensaron Se les fue dando solo Algo Una parte la pensaron antes Y el resto se fue Mutando Mutando En nuestro caso fue Un poco Fue medio de pedo Y medio Medio pensado O sea la idea original era Hagamos un programa Charlando de cosas Que tengan que ver con el rubro Y sale cuando pinta Cuando podemos Nos juntamos un día Cuando tenemos tiempo Y salía cuando podía O sea por ahí Pasó un mes y medio No pasaba nada Y Fer traía Ideas que él tenía Bueno vamos a hablar De tal juego Y salió una sección Con el tiempo Nos dimos cuenta De que había que Ir buscándole Un formato un poco más Más serio O por decir una cosa De que no sea tan desvolado Y ahí Iban saliendo ideas Un día Yo me crucé A la mañana Y dije Bueno chicos No salimos más Mensualmente Vamos a salir Una semanalmente Y en vivo Y me dijeron Que estaba loco Y Estás loco En principio Salió como el culo Porque no teníamos experiencia Y me dijeron Ve que estás loco No podés Con el tiempo Lo fuimos mejorando Y nos gustó Y hoy No salir en vivo Es una locura Para el resto del equipo Una época que salíamos en video Que si fue una locura En video y en vivo Y me dijeron Que era una locura Y yo reconozco Que no me gustaba mucho Pero después de que me dijeron Que es una locura Se peinaban Y para que la cámara No me toma Entonces como que Bueno Estás loco no estaba Diego Se ve una toalla En el video Se ve una toalla Peinarse para qué Un tipo que hoy Hace televisión Me dice Vos estás loco No se puede ver La heladera de fondo Y vos En primer plano Haciendo click Atención al tender Del fondo Y bueno Le fui buscando la vuelta Y hoy Estamos enfocados En un formato radial De dos horas aproximado Como si fuera un programa De radio en vivo Que sale por FM Nada más que sale por internet Y después queda el podcast O sea Entendemos O sea Le damos también Al tipo que escucha en vivo Consideramos El factor De que hay un tipo Sentado escuchando Y le pongo a hacer un programa De cuatro horas Que lo hemos hecho Pero no hay la idea Porque cuatro horas Escuchando a un tipo Hablarte del Sine Hill A un tipo A tres o cuatro Le va a gustar Al resto Te va a querer matar A veces nos pasa igual Pero vamos por ese lado Hoy creo que estamos Enfocados en un programa De radio Por internet Con su versión grabada Para el que no se puede Quedar escuchando Un miércoles a la noche ¿Y en el caso De Express Shot? Y el formato En el anterior Nos juntábamos a grabar Cuando lo tuvimos Con los demás chicos Y ahora haciendo dos Teníamos más Más facilidad Para organizarnos Por un lado Pero por otro lado También era como Vivimos muy lejos Entre nosotros Es una paja Hay que juntarse No es necesariamente Óptimo Entonces fue como Bueno tenemos Toda la internet A nuestra disposición Podemos grabar Remotamente Y Con el tiempo Bueno fuimos mejorando Eso porque al principio Grabamos una conversación De Skype Después Cierta empresa gigante Multimillonaria Compró Skype Y de golpe Empezó a andar Para el ojete Digamos Y Después de eso Empezamos a ¿Es que no está toda La internet para vos? La internet Si Los programas No siempre Y después Empezamos a grabar Localmente Los archivos Cada uno Y Maxi Los va editando Y nos lo pasamos Por Dropbox No se que Siempre tratamos De mejorar las cosas Un poco Viste Ahora estamos Pasándonos directamente Por Pier to Pier Pero bla Eso es todo Como se hace No tanto el formato Y La idea es que En el programa Siempre discutimos Más sobre Lo que pasa en la industria Y lo que Nos gusta en los juegos Tanto a nivel contenido Como El Cómo están hechos Porque Tanto Maxi como yo Estudiamos Desarrollar videojuegos Un par de años Antes de Mandar La mierda al lugar Donde estudiamos Y Y nada Perdón ¿Pude o mucho? Sí Pasa Está muy bien Y nada Y La verdad es que Nos gusta De construir las cosas Que nos gustan Y Analizar ¿Por qué? Y Recomendárselo a la gente Exponiendo esos elementos Porque hay gente Que le gustan algunas cosas Y no otras Entonces si yo te digo Jugá este juego Porque está bueno Y no te gusta Lo que está bueno De ese juego Por ahí no está Bien esa recomendación Entonces si yo te digo Esta parte Esta parte Esta parte Del juego Para mí Aporta muchísimo A la mesa Y a vos Eso te gusta Puedes perdonarle Otras cosas Lo que teníamos En claro De movida Nosotros Fue cuando Nos sentamos A organizar Un poco El programa Y que secciones Iba a tener Y que se yo Dijimos Bueno ok Que es lo que más Nos gusta hacer Hablar de juegos Entonces siempre Lo que obligadamente Vamos a tener que hacer Cada vez que nos ponemos A grabar Es hablar de los juegos Que estuvimos jugando Primera sección del programa Es la primera sección Del programa Entonces siempre Nos ponemos a hablar De que es lo que estuvimos jugando Y de esa forma Es que hacemos Salida y vuelta De bueno Que estuviste jugando vos Que estuviste jugando yo Nos contamos mutuamente Que es lo que estuvimos jugando Y así es como surge La deconstrucción Después de eso Dijimos bueno ok Que nos gusta hacer Analizar la industria Ok Tenemos una sección Donde analizamos Que pasa en la industria Proponemos temas de discusión Le pedimos a la gente Que nos proponga Que nos tire temas de discusión Para que nosotros Podamos ahondar en eso Que nos manden preguntas Sobre cosas que por ahí Ellos no tienen muy bien claro Cosas técnicas Que por ahí no entienden O no saben Por ejemplo Todo el tema Del auge de Kickstarter De donde salió Como surgió Que se yo Eso lo charlamos Lo hemos charlado muchas veces Y después bueno Apareció el tema De las noticias Que dijimos La verdad que También nosotros hablamos Y nos ponemos a charlar Sobre las noticias Que caga Que nos parece esto Que bueno Que nos parece lo otro Y entonces así fue Como medio se fue Aramando todo el rompecabezas De lo que fue el programa Y después por último La sección Digamos Entre comillas Off topic Que nunca termina De ser off topic Del todo Que es donde recomendamos algo Puede ser cualquier cosa Eso no lo copiamos De Epic Battle Access Eso fue directamente Un compi Pero hay muchos podcasts Que lo hacen De hecho Hay muchos podcasts Que toman de otros podcasts También como Es que es una retroalimentación Constante Nosotros somos 100% originales Y no sacamos nada De nada De ningún lado Nada Perfecto No No pero Son todos homenajes Tenés esa sección Una sección Donde le decís a la gente Tipo Fíjate que eso está bueno Al final Me parece muy bueno Porque uno Como que hace un podcast De un contenido en particular Y a veces Como que quiere Comunicarle al mundo Tipo Che mira Tengo un amigo Que se puso a pintar Y hizo un cuadro resarpado Anda y míralo En tal lugar Ponele Y es como Es tu espacio Aprovechás y lo decís Y me parece que le aporta Al programa Algo que está muy bueno Para que la gente Te conozca a vos Como que gustos tenés Y para que Puedas esparcir la voz De otras cosas copadas Que hay Hemos recomendado Otros podcasts Hemos recomendado series Juegos aparte Libros, películas Sitios web De todo Si Lo que se nota mucho En Expression News Por lo menos Que cuando yo lo escucho Es que hacen un desmenuzamiento Muy detallado De los juegos Muy técnico Claro Son como más técnicos Al momento de hablar Por lo menos Y eso Por ahí Somos gamers Jugamos videojuegos No estamos todo el tiempo jugando Porque por ahí no podemos Nos encantaría Evidentemente A todos A todos nos gustaría Pero Escuchar hablar Tan detenidamente De un videojuego Hace que sea disfrutable Hasta para alguien Que quizás No juega videojuego Y eso es algo Que me parece Que le juega a favor Al podcast Y mismo para el que El que no conoce Entienda que el videojuego No es solamente Exactamente El FIFA O sea que hay un montón De mecánicas y cosas Que por ahí La oreja común No está acostumbrada A escuchar y analizar Nosotros explícitamente No hablamos del FIFA Nunca Reglas de Spreyshot Uno me dijo No se habla de FIFA Es implícita la regla Y lo hemos mencionado Para putearlo Ah está bien Está muy bien Hay que descargarse Con cosas El FIFA Sí Pero bueno Algo también muy bueno De los dos podcast Es que cada uno Habla de Lo que le parece O sea no se casa con nada Si tú te pasa una mierda Por ahí El uno te pareció bueno El dos te pareció una mierda Lo decís Es que si te casás La gente se da cuenta Eso es muy bueno Y sí Eso es verdad Si hubiera que ser Políticamente correcto Yo no hubiera dicho Que no me gusta Sonic Y no me daría La mitad de la ciudad Y no recibirás La golpiza Que vas a recibir En minutos nada más Ahí ya te están Mirá Está transpirando Castor Succi se está transpirando En este momento Me siento acorralado Y siento que muchos Muchos vinieron Porque se enteraron Que yo venía Para cagarme a piñas Pero es así No puedo evitarlo Tema Radio teatro Específicamente No sé Habla Acá está Acá está el rey ¿De dónde sale? ¿Cómo se les ocurrió hacerlo? Bueno Esas fueron las cosas Que se eran de pedo También Al principio Había que Meter algo Antes de que Es como una Parte bastante Singular De Checkpoint ¿No? El tema del radio teatro Si hace tres años Yo iba y decía Chegamos a un radio teatro Ni a mí me pareció Una buena idea O sea Era una locura Como la de salir en video Parecía Hasta los programas Que hacían en radio teatro Me parecía una cagada O sea Como que no tenía nada que ver No me gustaba Nosotros teníamos que meter algo Antes de decir Hola buenas noches O sea Una musiquita O lo que sea Empezamos metiendo musiquita De un videojuego Y yo un momento Que nos parecía Medio Como que ya está O sea Porque la gente Se conectaba al canal en vivo Y estaba ya streameando Claro Y no Incluso en el formato Del programa Era una musiquita De Mega Man Checkpoint Y ahí arrancamos Buenas noches Que no te metas Con la música de Mega Man No no Para de ganarte Pero bueno O sea Ya Sony El meter una musiquita Era como un La función De tapar un agujero No era que queríamos Meter eso La idea siempre fue Meter una cortina original Que después lo terminamos haciendo Pero en ese momento No nos daba para hacerlo Y un día Guille dice No vamos a meter Como una Como una mini intro Del programa Que es soplando un cartucho Que se nos traba Y Metemos el nombre del programa Y empieza Nos pareció genial Lo grabamos Y quedó Llegó un momento Que dijimos Bueno vamos a darle Otro toque Porque ya la gente Se aburre de escuchar Soplando un cartucho Era siempre el mismo Entonces empezamos A cambiarle Lo que decíamos Cuando se traba el cartucho Después hicimos un cierre Del cartucho extremo Donde uno rompe la consola El otro lo que sea Y al lado del siguiente Dijimos Bueno vamos a darle Otra vuelta más Y metamos situaciones Que cualquiera se puede identificar Relaciona con los videojuegos Parecieron el cartucho Bueno se fue deformando Hasta que hoy tenemos Un tipo que te mete La voz de Luigi Y hace intros Que por ahí duran 15 minutos Que es él hablando con él Y con él Metiendo tres Yo solo no Sebas Porque todas las voces Hacía él Y yo estaba editando Tres, cuatro horas Por día Durante cuatro días Solamente para meter Una intro en el programa Que a los 15 minutos Empezó el programa Y después había que meter Todo el programa Entonces era Era insoportable Ahora le están buscando La vuelta eso Pero como que De la nada Se transformó En que no, no Pará Tenemos que meter una buena Porque la gente Quiere escucharlo a Seba Metiendo chistes Y que Diego te venga Del futuro Y lo que sea Y se transformó en eso Y bueno Después De la parte artística De la cinta De la pobre Arceba Que es el nombre De las mil voces Pero así fue como se dio Pero empezó O sea Como vos dijiste Empezó siendo Algo alargado De lo que era La intro del cartucho O sea Le metíamos Un poquito más A eso Y la gente Se fue copando Decían Che, estuvo bueno esto Y después bueno Las ideas Fueron saliendo Dependiendo Nuestras experiencias Que teníamos Con determinados juegos Y obviamente Tratábamos de hacer Que fueran juegos Conocidos Que todo el mundo Quiera o odie Y bueno La gente se fue Identificando Y de ahí Obviamente Muchas reuniones De producción Para ir limando Las ideas Bueno La verdad que los guiones Medio que salen Un poco en el momento Nos juntamos Pensamos Determinada situación Determinado ítem Lo vamos redondeando Y bueno A ver como me sale A mi tal voz Como me sale Tal actuación Como le sale A él Cuantas voces Necesitamos Después pensar Ya directamente En los recursos De sonido Que vamos a tener Disponibles Para determinada intro Si va a ser Fácil o no Crear el ambiente O no A veces le chupan huevo Igual Si es difícil Te dicen Bueno acá quiero que metas Este ambiente De la vida social Y si no se puede Si no se puede Estarás un día más Pero También pasa Que claro Al principio Eran situaciones reales Como jugando al Mario Party Y que uno se enoje Que es algo que a cualquiera Le pasó Y después En ese momento Se nos acabaron Las situaciones Y dije Bueno empecemos A inventar situaciones Unido de agujero negro Abriendo la larga Dosiones que nunca nos pasaron Y ahí fue como Empezamos a meter Nosotros haciendo Situaciones ficticias De golpe Nosotros haciendo De un personaje Un día viene Seba Me dice Che tengo una voz Y te habla La voz de una persona Que existe Pero no conocemos Y yo le digo Ese es Luigi Listo Meten a Luigi Y se formó Luigi Y fue un éxito O sea Y primero hicieron Una voz Y vieron que se parecía No yo ya la tenía A la voz Seba y imita a gente Que conoce O sea Él ahora se va Y te imita a vos Y no es joda O sea Es peligroso Este muchacho Cuando yo lo conocí Me empezó a imitar a mí Imitaba a otros amigos Un día imitó a un tío de él Y resultó ser Luigi Y así el arma voces Mañana te invita a vos Y dice Bueno este va a ser No están así Tiene que ser Una voz particular Que tenga un rasgo distintivo Por ejemplo Diego parece que Nació Refriado Y nunca se le fue Entonces Yo me agarro de eso De esa voz nasal Que tiene Y la voz No sé Un poco rosa Y Empieza a aparecer Sí Un aplauso Y además de que lo conozco Hace mucho tiempo Empecé O sea Trabajé con él Desde el 2006 Como 4 o 5 años juntos Y bueno Obviamente Las gastadas empezaron a aparecer En los almuerzos 2006 Salgo dos meses Primer día Él a veces lo dice en el programa Hace 8 años Que te banco Hijo de Bueno Pero bueno Así Así todo Yo tenía Voces Por así decirlo Que yo imito a gente que conozco Y bueno Algunas de esas Las transformo un poquito Para No sé Para imitar algún personaje Inventar algún personaje O eso Y bueno Me sale bien Obviamente Salen A veces sale mejor Que otras veces Y bueno También depende mucho De lo que decía antes ¿No? Del clima que creas Con los efectos de sonido Con la idea del guion Y un poco también La espontaneidad Que tengas A la hora de actuarlo No solamente En las voces De los personajes Sino las voces De ellos mismos Que hacen Bueno Personas que les pasa Determina cosa Con el juego Así que es un poco complicado O sea Nos sale natural Pero no es tan fácil Como parece No pero Requiere de Un laburo previo De pensar Un guion Por lo menos Y tiene un laburo Posterior de edición ¿No? Que eso es algo Que una De las herramientas Más importantes Que tiene el podcast Justamente por el hecho De estar grabado Es la edición Que es algo que Acá sobre todo Todavía salvo casos Muy puntuales No es algo Que se utilice tanto Por tiempo Por conocimiento técnico Por lo que sea Pero que Por ejemplo Si vemos en Estados Unidos La gran mayoría Tienen un laburo de edición Bastante zarpado Por más que El formato sea Gente charlando Se nota Por el timing Que le dan Que es algo Que está bastante Preparado previamente Y con mucho Laburo de edición En ese caso Vos decías Que capaz estabas Como cuatro días Laburándolo En la edición En la edición del asiento Sí, es mucho laburo Porque hay mucho Mucho de buscar sonidos Meter la música Que la música Que no es música Que contraté una orquesta Para que la toque Hay que buscar música Que encontrás de algún lado Y meterla bien Y lleva muchísimo tiempo Y lleva muchísimo tiempo En la edición del programa En particular Yo tengo una idea Muy personal Que cuando empezamos En el formato podcast Como todos los podcasts Que conocemos Que es grabado Te podés Un poquito obsesivo Pa, te podés Poner un poquito obsesivo Un poquito En nuestro caso Tenemos bastantes obsesivos Dentro de los programas Todo uno que no está acá Y qué es lo que pasa Claro Podés caer mucho En el vicio Que eso es un laburo Psicológico No técnico De esto cortalo Esto acá cortalo silencio Acá respiro un poquito De más Es una línea muy delgada Entonces Cuando tenés que editar Un programa de dos horas Tres horas Y tenés que ir al detalle De acá hay un ruido Que no me gustó Acá Me comió una S Poneme una S Bueno, no Pará A mí me pasa ya todo el tiempo Entonces Grabás S Dejás grabado Y te vamos Entonces hay un momento Que yo dije Muchachos Vamos a cambiar un poco El formato Antes de salir en vivo Yo dije Grabémoslo como si Estuviéramos en vivo O sea Pongo REC Después sí Editamos Que se escuche Miren los micrófonos Vos querías laburar menos Era un poco eso también Era No podemos estar Todo un fin de semana Editando Las frases de cada uno Porque la gente No le da bola A ese Es más Hasta suena antinatural Si te estoy poniendo S Es que después en la vida No decís Entonces Nada Dijimos Grabémoslo como si Pétela con orgullo la S Pongamos REC Y grabemos Si en algún momento Se me cayó la lámpara En la cabeza Ahí te lo corto Pero si no Vos cuando escuchás radio Escuchás gente Que se traba hablando Gente que hizo un silencio incómodo Son cosas que pasan Y al salir en vivo Es incluso más fácil En ese sentido O sea Hay mucho laburo Del momento Que tenés que estar muy despierto A el volumen De cada micrófono O cosas que tenés que arreglar En el momento Que a veces no podés Y se nota Y después el grabado Es el producto de eso Vos escuchás Lo mismo que escuchó El tipo que te escuchó en vivo Por ahí Con un proceso De masterización Que lo hace un poquito Más prolijo Pero que Es más De mi obsesión No de la del resto Y a mí me resulta Mejor eso Por supuesto que Respeto y admiro Por ejemplo Aguillo Leó Que se pasa escuchando Todo el domingo Frase por frase Y queda un producto Espectacular Porque el tipo Aparte tiene una visión De producción de radio Que no todos tenemos Pero en mi caso Yo lo apunté más A lo espontáneo Que suene bien Y evitar un poco La obsesión De la gente Que habla al micrófono Y quiere que les pongan Las S Que no haya silencios Etcétera Que es inhumano Ya Ir a ese detalle Es como que Es una herramienta Que te podés jugar en contra Si sos muy perfeccionista Si no la controlás En el caso de Espresso Tienen un nivel de edición Que es que Cada uno graba local Sí Su audio Y después hay que agarrar Juntarlo Sincronizar Sincronizarlo ¿Cómo sincronizar? Porque Te voy a decir la verdad Yo le pregunté a Nico Cómo grababan Porque Escuchando Jamás me enteré Que no estaban los dos juntos En el mismo lugar Hasta que en un momento En algún programa Creo que Nico te dice a vos Ah, te perdí por un minuto Entonces dije No, pará Esto no puede estar grabado por Skype Claramente No puede estar grabado Por Skype Entonces le pregunté Cómo hacen Decime qué programa usás Cual es la magia Y tiraron una técnica Hacker de grabación A distancia Que por favor Para la gente Que lo quiere Igual es Nosh La clave es ser dos Claramente Porque más de dos Ya es complicado Se complica un poquito El último programa Por ejemplo Estuvimos con Martín Que es el que nos ayuda Con los videos de YouTube Y no sé si Aparecerá o no Pero se supone que venía Y Ya es complicado La tres Pero En el momento Estamos grabando Con Usando Hangouts Para hacer Un video chat Lo lindo que tiene Hangouts Comparado con Skype Por ejemplo Es que Nosotros estamos usando Una cámara web Para poder hacernos señales O decir Che Te voy a interrumpir En un toque O lo que sea Porque Es difícil A veces Cortar al otro Cuando la comunicación Tiene un mini delay Y eso Eso nos lo recomendó O sea Nos lo recomendó Gente del público Gente del público De hecho Un amigo Derek Davidson Que Ahora se recibió El locutor Nos habló Sobre El ritmo Que teníamos Y eso Y la forma De mejorar el ritmo Que tuvimos Fue Bueno Nos compramos Una cámara web Y podemos Poder verse Y que haya Sete interacción Visual Para lo que viene Claro Un poco más Así Cara a cara Digamos Entonces Lo lindo que tiene Hangouts Es que te permite Bajarle la calidad Del video Para que el sonido Vaya más estable Porque Skype Hace lo que quiere Y sale mal Siempre No importa el sonido De Skype Y Lo Claro Y lo malo que tiene Es que No hay forma fácil De ver Pero no hay forma fácil De grabar esa conversación Por si se pierde La Hay una forma Yo ya la estoy investigando Pero requiere No tiene la técnica secreta Ni siquiera se la dijo a él O sea Imaginate Bueno Si hay que loguearse Con la cuenta de Google A entrar a YouTube Ponerse offline En el Hangouts Entrar Poner grabar Ponerlo privado Salir Entrar al Hangouts Es tipo un kilómetro De arriba Un Hangout Privado En vivo Que se puede Pero es un quilombo Y probablemente Meta más ruido De la conversación Pero debe haber también Plugins Y eso El tema es que Por Skype Hay programas Que te graban La conversación Y era un backup Que nos servía Cuando empezamos a grabar Ahora cada podcast Es un salto de fe al vacío Claro Confiamos en que el otro Este grabando 100% Una vez Tipo le dije En el medio del programa Che vos estás grabando ¿No? Porque tipo No confirmamos al principio Que vos estabas grabando Yo le avisé Y él no me había avisado Y es como Pará ¿Estamos bien? Digo Y Pero no La realidad es que Grabamos ahí en el momento Y si se pierde Es tipo Bueno El día que se pierda No sale el capítulo Y fue No vamos a grabar dos veces Y por ahora No fallamos nunca Básicamente Y el tema de la sincro Con respecto a la Un sistema extraño A la sincro Listo ya Ponerse a escuchar Donde tiene sentido Lo que están hablando Listo acá Yo lo que hago Que es medio Cavernícola Y probablemente Mucho más Rebuscado De lo que debería ser Realmente Agarro y busco En los silencios Ya sea de Nico O de mí El eco De la voz del otro Y con eso Ya está listo No, no, no Un aplauso Por favor Un aplauso Busca el eco Tiene un satélite Que va filmando La cámara Y con eso Sincronizo Lo mismo pasa Cuando somos tres También busco ¿Y por qué no dicen Preparar listo ya Los tres juntos Los dos juntos El tema es que tenés El delay propio De la comunicación Entonces sabés Que el delay Te va a joder En un mínimo De pasaje Entonces yo busco Con el eco Sé que es lo más preciso O lo más preciso Para contarlo hoy Nada más De hecho Es lo que me lleva La sincronización Lo que es la sincronización De las dos voces O de las tres voces O de las voces Que sean Es lo que más tiempo Me lleva Una vez que está hecho eso Corto las secciones Las separo Las tengo digamos Todas separadas aparte Y en base a eso Después las regulo Le subo Le bajo los niveles Para separar las secciones Si no hay edición Después de lo que hace Este muchacho No, pero bueno No te quejes más Es otro nivel Yo me quejo De los silencios Y las S ¿Cómo te parece? Para ir cerrando Esta primer charla En el ambiente gamer Hay montones de podcast Y salen podcast nuevos Todo el tiempo ¿Qué le recomendarían A ustedes Al que quiere empezar Un podcast De videojuegos? O puede ser podcast En general ¿No? También Puede ser lo que ustedes quieran Pero lo que ustedes quieran Bueno, por favor No, les recomiendo Que vean cuando esté La charla grabada Que diste recién Porque tiró un par de tips Que creo que ninguno De nosotros sabíamos Ni cuando empezamos Y algunos tampoco ahora Pero bueno Y realmente hay que buscar un poco El tema de limpiar el sonido Uno siempre arranca con un headset Un micrófono Una caja zapato Alguna movida así Pero hay que tratar de pulir eso Porque es la barrera más grande Para que la gente no diga Esto es una mierda Y deje de escucharlo al toque El contenido y eso Obviamente lo vas a buscar Si querés hacer tu propia cosa Vas a pensar Qué querés comunicarle a la gente Y está en voz Encontrarle una identidad Pero la gente Tiene una barrera muy fuerte Con este tipo de cosas Sea algo de audio Sea de video Lo que sea Si algo es feo O no es No tiene un mínimo nivel de calidad Aún si ese primer capítulo Y uno le da un changui Es como Tiene que pasar una barrera Que es Estoy perdiendo el tiempo Escuchando esto o no Y si lo escuchás Y se escucha muy mal No se va a poder Eso Si yo me sumo un poco A lo que dijo él No te puedo dar un consejo De esta de la posta Porque nadie la tiene Hablo de lo que no De nuestra experiencia De la experiencia propia Cosas que aprendimos nosotros Incluso de los golpes Lo que dice Nico Es para mí Lo más importante El sonido Es como si vos Vas a ver una banda Que toca en una cueva O sea Puede sonar barba la banda Pero si Si se escucha mal Tu cabeza Lo primero que piensa Es que se escucha mal No importa si lo que me decís Está buenísimo o no O sea He escuchado podcast Que está buenísimo el contenido Pero están adentro De un baño Y te termina cansando la cabeza Eso La oreja Y te tira abajo El contenido Y otra cosa que Es muy Lo mejor que tiene El mundo del podcast Es que Puedes hacerlo con muy pocos recursos O sea La internet Casi todos tenemos internet Y no necesitas tener Un estudio de grabación Gigante Pero si me parece que No hay que pretender Hacer todo gratis Por más que se pueda Porque hay cosas Que lo barato Te sale caro Antes de pagarte Una super suscripción Premium De SoundCloud Compra tu micrófono Y fíjate Como lo publicaba después Pero si yo tengo La mejor suscripción de SoundCloud Que me permite Infinitas horas Pero se escucha feo No te sirve para nada O sea Se pueden comprar Micrófonos baratos Si no podés comprarte 6 micrófonos Bueno Comprate uno Y vayan acercándose Le busquen la vuelta Algo que sirve Los micrófonos por ahí Que es una boludez Pero Si compras uno USB Por ejemplo Le mete mucho menos ruido Que un análogo Porque un análogo De baja calidad Se va a llenar de ruido Y la otra es una señal digital Es distinto La calidad Bueno Va a variar según que compraste Hoy por 1500 mangos Tenés un micrófono Condenser USB Piola Y respecto a la gente Juntate con gente Que es O sea No pretender abarcar todo Entre los que son O sea En el caso de ellos Son dos por ejemplo Pero son dos que saben hacer Un montón de cosas Que Que lo pueden hacer Ahora En nuestro caso Somos seis Pero tenemos dos tipos Que saben muchísimo de contenidos Uno que te mete mil voces Yo me encargo del audio Otro que tiene buena voz Y sabe llevarte un programa Si yo quisiera conducir Si te voy a poder conducir el programa Pero No va a quedar igual de bien Entonces No Mi consejo es No tenerle miedo A agrandarte Lo necesario No más de lo necesario Pero tampoco menos No quieres hacer cosas Que no te van a salir Si sos amigo de madera Editando audio Buscate a alguien Que te lo haga O que te lo explique O sentate a aprender Pero no te conformes Con el grabarte Con el headset de la Playstation Porque lo tenés Bueno Arrancá siempre a practicar Pero andé Comprate un micrófono O pedí un micrófono prestado O juntate unos mangos Obviamente No podés hacerlo el primer día Esto te lo digo ahora Nosotros con cuatro años De haberlo hecho El primer programa Sonaba dentro de una cueva Y pasaba el tren Por la ventana de mi casa Y se escuchaba más que mi voz Bueno Fuimos aprendiendo Y yo ya tenía equipos Porque yo ya Laburaba con sonidos Hace tiempo Y tuvimos ese Como ese envión Ya resuelto Pero hay gente Que por ahí no lo tiene Y está buenísimo Que se largue a hacerlo Pero no quedarse En la zona de confort De bueno Suena más o menos No, suena más o menos Pero hacerlo sonar bien Y después bueno El contenido Es tu personalidad O sea Si vos vas a hablar De lo que vos quieras hablar Y eso no lo vas a cambiar Porque lo que la gente Va a comprar Es tu forma de decir O lo que vos quieras decir Y le va a gustar o no Pero es lo que vos vas a decir O sea No es que yo ahora Voy a hablar bien de Sonic Y el bien de FIFA Eso sí Si no te gusta A mí no me gusta Sonic Y bueno Fómatela ¿Qué vas a hacer? No me escucho Claramente no es lo que va a pasar ¿Ustedes quieren Recomendar algo? Me sumo Me sumo a lo del tema del audio El audio es primordial Y me sumo también A lo que dijo Diego lo último El tema de la personalidad La personalidad Y si vos le encontraste la vuelta Y ves que en el público Y en tu público Hay buena recepción De lo que vos estás haciendo Dale por ahí Porque evidentemente A la gente Le pegaste por ese lado Y si le pegaste por ese lado Dale por ahí Porque por ahí vas a conseguir público Por ahí más Por ahí menos Pero sabés que Los más fieles Van a seguir siempre Entonces me parece Que eso es algo Algo muy ¿Y Sega? Sí Yo sumado a lo que decían Los chicos Bueno de la parte técnica Que antes de empezarlo Que busquen la gente Como decía Diego Busquen gente apasionada Que quiera hacerlo Más o menos Tener un esquema De los roles Que van a tener Y después bueno Que escuchen Que le busquen Pulir la idea del producto Que enfoque va a tener Porque una vez Que está enfocado Es como que sale todo Mucho más fácil Que vos no Que no tengas que buscar En el ida y vuelta En el feedback Ese estilo de programa Que vos querés tener ¿No? Sí Rebotando entre ideas Exacto Que vos Si le das una idea Principal Después se va puliendo Le vas agregando cosas Pero si vos le das El enfoque ese principal Tenés un montón de tiempo Al pedo Que ya tenés ganado Bien Y un comentario Muy chiquitito Que parece una boludez Pero no Es Escuchen todos los podcasts Que puedan Incluso los que no Les gusten tanto Y fíjense Que te gusta De ese programa Y que no Porque a mi hay cosas De Asper Que me encantan Y cosas que no Y de eso vos aprendes También Es decir Che Yo por ejemplo Decidí que había que salir Semanalmente Cuando vi que Asper Salía semanalmente Dije que piola Que el tipo me está hablando De algo que pasó Esta semana No hace un mes Y eso yo lo tomé Bueno Eso de De escuchar Lo que hacen Los colegas Y aprender de eso Que en cualquier rubro No se vende el podcast Me parece que es Es primordial Tu experiencia No te puede servir Para aprender todo Tenés que aprender De lo que aprendió Otro antes También Y tomarlo Si alguien Quiere contactarse Con ustedes Quiere escuchar Sus podcasts Pueden decir Twitter Donde pueden escuchar Sus programas Bueno Para suscribirse Pueden pasar por iTunes Y buscar Spreadshot News Pueden entrar a Spreadshot News .com O .com.ar Para mandarnos Contacto Mail Y todo tipo de cosas Contact Arroba Spreadshot News .com Pueden entrar a Facebook.com Barra Spreadshot News Y esa es nuestra fanpage O pueden escribirnos A arroba Spreadshot News En Twitter Y esas son todas Nuestras vías de contacto Y para Checkpoint Bueno, para Checkpoint Nuestro Twitter es Arroba PodCheckpoint Nuestro Facebook es Facebook Facebook.com Arroba Perdón Barra PodCheckpoint Y también Bueno Checkpointweb.com Ahí en la web Está todo Está el link a iTunes Está el link a Facebook Está todo Todo En iTunes Somos Checkpoint Y creo que nada más Quieren entrar a su Twitter Por si alguien quiere Mandarles un mensaje O Yo no uso Twitter Es Diego de Carlos Pero no le voy a dar pelota No lo usan Con Diego de Carlos Y estoy seguro El mío es MonkeyBot9000 En realidad es 9K Ese es mi Sí, es mi username Que usé para Age of Empires Cuando mi mail No me acordaba mi password Y tuve que mandar uno Bien cualquiera Por favor Por favor Por favor Gracias Me había olvidado De la password del mail Y ninguno de los nombres Que quería Estaba libre Y fue como bueno MonkeyBot Por un palabra Pero bueno Monobot9K En inglés Listo Bien Bueno el mío es Seba Cutuli Todo junto Y a mí me encuentran en Facebook Porque no tengo Twitter Maxi Carrión Exactamente Bueno señores Por favor un aplauso Para Sprecho El Checkpoint Y gracias por la invitación La pasamos muy bien Muchas gracias a ustedes por venir PODCAST ARGETINA PODCAST Estorizados No 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 Cortan